Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, paciencia cierta, que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que preguntes que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que preguntes que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Música 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 Gracias.